¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al cuarto capítulo de este modo campaña de Battlefield 1, el cual nos toca el mensajero, asalta las playas de Gallipoli bajo los disparos de la mayor flota naval que ha existido hasta este momento. Así que nada, vamos como siempre a pulsar la X, que nos cuente un poquito de prólogo o de trante antes de la misión, y vamos a ver si no nos cuesta. Elogantes, valientes. Pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación, una gran aventura que nos haría a todos iguales en pos de la gloria. Pero en vez de aventura encontramos miedo, y en la guerra lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Vale, pues dicho y hecho, vamos al cabo de Geyes, lidera la carga sobre la playa. Tenemos después el mensajero y cuídese. Así que nada, vamos a ver cómo se nos da. Dardanelos, Pelinsula Gallipoli. Primavera de 1915. El Imperio Británico pretende abrir un nuevo frente en la guerra. Se planifica una invasión naval sin precedentes sobre la patria otomana. La fuerza naval de ataque representa la mayor flota individual que se haya formado jamás. Entre todos los barcos transportan a más de medio millón de hombres. Fuerza penílata australia, Nueva Zelanda, Irlanda, India, Terranova, Francia y Gran Bretaña. Sus órdenes desembarcar y... Y, 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 imagino que reventar. Día 1. El caballo Geyes, el barco de vapor River Clay. Clide. Se usa modo de caballo de Troya, hijos de puta. Encaeja junto a la playa y despliega varios batallones de soldados aliados. Aseguran una pericacia... Una peric... Joder. Por intenté leer rápido es que no leo. Así que nada, ya lo leeré luego cuando vaya a editar el vídeo. De esos pajaricos. ¡Qué gráficos, tío! Hasta los puntos de la cara. Madre mía. A ver a que aviodas. ¿Frederick Bishop? ¡Oh, cielos! ¿Es usted Frederick Bishop? No. Está muerto, lo siento. Pero, ¿no es usted el de la foto? Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo recluta. No, no lo es. Quítame a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Frederick Bishop, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. ¿Conoce el código morse? Sí. Bien. ¡Sígame! El mensajero. Ya sabemos por qué la pregunta así sabe el código morse. ¿Qué has visto, Piyin? Vale, imagino... La primera oleada no tenía ninguna posibilidad. Mire las defensas que tienen. ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. Tápese los oídos, hijo. Vamos a hacer ruido. Pues venga. R1, los climáticos. Apuntamos en esa zona. Y ahora, fuego. Envíe las coordenadas. Joder, chaval. Vale, todo reventado. Pues si no sabe cogerla. Suficiente, se quedará aquí. Y volverá al puesto en la guardia cuando yo dispare en la bengala. ¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Vale. A saltar la playa. Venga, vamos para allí. Vale, por aquí. Vale, pues tira para allí. Venga, vamos, 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 vamos. Imagino que lo que llevábamos. Vale, metralleta. Mira, todos como locos. Vamos esquivando. Joder, tío, es que parece que estás metido dentro de la... Nada, pues vamos a darle... Vamos a darle con la escopeta, ¿ver? ¡No, hombre! Gente, con la escopeta, yo creo que vamos a hacer más que con la escopeta. Casi que lo prefiero. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Granadas, ¿vale? Vamos a abrir rápidamente antes de que nos mate otra vez. ¿Qué tenemos? Granada de mano, perfecto. ¡Eh, qué se...! ¡Hostia! ¡Ahí, ahí, ahí! Dame la pistolita, con la pistola yo creo que me voy a apañar mejor. ¿Hay alguien? ¿Cucu? No, ahora hay nadie. Vale. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, recuperamos un poquito de vida. Vale, vamos a tirarle al del fondo que había por ahí. ¡Hostia, puta! Aquí está con una metralleta. ¡Tiamos una piña al fondo! Vale, nos hemos pasado. ¿Qué, compañero? Vale, tío. Al final veo que voy a tener que disparar en medio. Uy, esta es... ¿Por qué son tras de cerrojo, tío? ¿Tenía un fusil normal? Y encima los notas estos vienen a por mí, pues, fuera. Vale. Vale. Vale, tenemos las trincheras. ¿Qué arma hay en el suelo? ¡Eh, carabina! Bueno, la carabina es la misma, tío. Pero es que un fusil ya lo llevo, tío. ¿Diene que hay algún arma buena o no? Buah, munición. Vale, me parece que tenemos que tomar a... Imagino, porque no he visto cuál era el siguiente paso. No. ¡No! ¡Ahora! Vale, vamos a ir por aquí, a ver. Intentando que no nos maten, porque ya estamos jodidos de vida. Vamos a traer esta casa. ¿Hay para entrar? No, no hay para entrar. No, no hay para entrar. Vale, vale. Seguimos rastreando el mapa. Aquí, por el rendedor del mapa. Vale, aquí hay algo. Uy, voy. Ya nos están disparando. Ábrela, ábrela, ábrela. Dime que hay algo bueno, tío. ¿Sí? Menos mal. Hombre, prefiero esto, tío. Ah, se da ya el fondo. ¿Dónde estás? Tú no me das y yo te sí. Y me da. Ahora. ¿Vale? Por si acaso, cambiamos otra vez. ¡Epa! 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 ¿Dónde están? Vale. Se va. Se va. Cuenta aquí el arma este. Vale. Vale. No le he dado. Ahora sí. Dios. No, tío. Vale. Estoy más muerto. Estoy muy muerto. Venga, recupera, pequeño. No, 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 no. Tío, ¿qué pesas con las piñas? Se me da un poco mal. La apunta, como estáis viendo. Intento quedar callado por lo mismo para no fallar, pero yo creo que voy a fallar igual. A ver, vale, vale. Parece que no hay nadie. No hay nadie por ahí. No. Bueno, recargas a ese barita que nos queda. Buah. No sé ni cómo le he dado a ese. Vale, vale. Bien por ahí. Vale. Vale, lo que pasa es que quedan un montón por lo que había ahí marcado. Nada, aquí, nada, aquí, nada. Vale, tenemos una... ¡Eh! Vale, fuera ese. A ver, ¿dónde están? Como estén aquí dentro, la lío, ¿eh? Vale, la estamos tomando. Bien, 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 bien. Vale, está controlado. ¿Estos qué son? Escopetas. No, escopeta no. Tiro alejado tampoco. Ya llevo una. Vale. ¡Menos mal! Es que... Ya está botando. Venga, muchacho, levante, vamos. Venga, buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Joder, que sobra. Sí. Supongo. Salvo que... Sea un kiwi, ¿lo es? No, claro. Ahora... Vaya. Vayamos por partes. Venga, así. Erguido. Sígame. El brazo aquí. Este por fuera. La culata en el hombro, así. La cara contra la culata. No, así. Apunte hacia donde quiera disparar. Así. Bien. Separe un poco los pies. Joder, que ahora le va a enseñar a disparar y todo, madre mía. Pero ¿cómo tal estás en el ejército así, chico? ¿Esto qué? Había perdido a todos los australianos. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a Vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No. No puede obligar al chico. Se pondrá a tiro nada más a Lidia. ¿A que lo maten? No, no, no. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. ¿Cuántos cojones? Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted... Tendrá que correr. No hay problema. Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomagos. Vale. ¿Qué dices, tío? ¿Dónde me ha matado? Claro. Joder, encima que no tengo munición, tengo que encargarme yo de esto. Vaya gracia. Venga, recupere la vida. Lo que me voy a abrir un montón hacia arriba. Vale. Otro avistador. Vale. Yo me sigo yendo para arriba hasta que me ponga, que es el final del mapa. Ese. No corras. Sí, venga. Venga. Madre mía, para darle, chaval. ¿En serio? Vale. Vale, le quitamos el... ¿En serio? Ah, vale, no, no, no. Vale, esto sería munición. Vale, vamos a recargarle. Le han tirado un casquillo más que nada para que esto se quede tranquilo o pesado. ¿Por qué no nos mandan? Ah, vale. Recibir el informe. ¡Oba! Pues sí, parece que tendremos problemas. Vale, seguimos por aquí. Vale. Por si acaso, vamos a recargar hasta también. Ah, coño, que suena liado. ¡Eh! Ah, vale, vale. Me he cagado, ¿sabes? Esto es parte de la historia. ¿En serio? ¿Hay que volver? Guay, esos gritos que pasan bien una avalancha de soldados, ¿o qué? Sí, mirad los por dónde van. Vale, yo sigo sin disparar por aquí. A ver, corre un poquito. ¡Eh! Ahí, ahí vamos cogiendo munición. Vale, sprintas. Venga, vamos a volver otra vez al puntito ese. Joder, con lo que me ha costado llegar allí. ¡Ulululul, cómo vienen, ¿no? Bueno, yo por si acaso. No decimos nada. Ni hacemos ruido. Me ha pillado. Me ha pillado. Cabrón, que me vas a matar. Me cago en la marshala. Entra, entra aquí, entra aquí un poquito, que si no... Tó la boca, cabrón. Bueno, pero ya estoy aquí. Vale, encontré a Wither. Ahora tengo que entrar para aquí. El del amo se acabó de entrar de aquí, tío. ¡Qué buena, chaval! Joder, podría haberme matado. Pero no lo he hecho. No, ya he visto que no, joder. Buen tiro. Sí, bueno, lo vi ahí parado y entonces... Yo... Todas las líneas están cayendo. Lo que yo pensaba. Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos. Oiga, no se preocupe. Puedo arreglarme. Cabeza abajo, arma arriba. Evite zonas descubiertas. ¿Entendido? Tenía que haber abierto con una pata, tío. Al final el chaval va a prender el toque. Vale, vamos a ver si llegamos. Pues esto no parece que esté muy lejos, pero claro. Vale, aquí no podemos abrir el mapa. Vale, pues le seguimos tirando. Vamos por aquí con los bordes. Oh, una montura. Un momento. ¿Dónde están todos? Si es cierto, no hay nadie, tío. A ver, armas... No. ¿Qué pasa aquí, tío? Leer orden. Los que no lo sepan por el mensajero. Posición aliada perdida. Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa. Bombardeando aldea y fuertes periféricos. ¡Mierda, Foster! Avisar al frente, vale. Tónicos de mierda. Bombardean su propia posición para cubrir la retirada. Bueno, ya estás corriendo, caballito. Vamos a ir a tope. Vamos, vamos, rápido. Yo me he asaltado a pegar el poli. ¡Otro! Vamos. ¡Uf! Vamos, pequeño. ¡Para arriba, para arriba! Venga, para dentro. No hay objetivo, hay defender el frente. ¡Madre mía! Espere, ayúdenos aquí primero. ¡Dónde se, soldado! ¡Ai! ¡Hijo! Pero bueno. ¡Epa! ¿Qué haces que tenemos aquí? ¡Una escopeta de mierda! Pero bueno, aquí estamos sin munición. ¡Entre las patas! ¡Eh! ¡Hombre, tío! ¿Cómo que no? ¡Venga, regárgale! ¡Hostia, tres palitas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí os ponéis eso! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Es que muerto, es que muerto, es que muerto! ¡Mmm! ¡Y eso está entrando por detrás, eh! ¡Maldas gran vainas! Me refiero al rifle, tío Me siento más seguro con el rifle No puedo matarlo, tío Está muy lejos Ya, ya me voy a cuenta Ahí está Vale Están bien afuera Estas son pistolas, tío Vale, ¿cuántos nos quedan? Hostia, mira dónde están A ver, ojo ¿Tú qué haces ahí, compañero? Madre mía Madre mía, recupera vida por tu madre Vale, por ahí viene, por ahí viene Vale, recogemos munición Y seguimos corriendo otra vez Aquí están Vale, son de los buenos No viene nadie Pues que tenemos a uno por allí escondido Por aquí no viene nadie No me gusta el cable de trampa ese No podemos llevar a dos juntas, tío Algunos Algunos faltan Que no lo vemos O a ver, voy a avanzar yo hasta allá adelante A ver Vale, llevamos la pipa Vale, pues por aquí no hay nadie ya, tío Hijo puta ¡Hijo puta! Hijo puta ¡Uf! Objetivo completado. Vale, buena. Madre mía. Voy a un chupamindas. Pues venga, vamos a por el chico. Buah, ¿en serio hay que infiltrarse ahí? Se ha quedado el subtítulo ahí, todo lagueado. Bueno, lagueado, no se ha quedado la pantalla y el cargando igual. What the fuck. Vale. Están ahí delante, ¿no? Seguro que hay que hacerlo sin atestar a nadie. ¡Oh, no, 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 no! Todo lo que ha dado el... Madre mía. Ya me han visto. Es que estas cosas solo se me ocurren a mí, tío. En vez de ir en silencio, le tengo que disparar. Vale, limpiar la zona la hemos limpiado. Lo que nos hemos quedado más seco de vida... A ver, hay que ir para arriba, para arriba, para arriba. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, no llegamos aún. Vale, estamos secos de munición ya del franco este. Ah, pero es que son amables, señores. No te dejan aquí la munición. ¡Uf! No, cabrón. Hostia, este arma me mola. Perfecto. ¿Podemos ir por aquí? Pero, ¿por dónde se entra a este condenado lugar? Sube, tío. Vamos a recargar. Vale, ese está por ahí. ¿Por qué me marca ese? A ver, hay que meter un pinchazo. Vale. Ya, pues, nos seguimos yendo por patas. ¡Ajá! Pensaba que le iba a matar de una bala, pero que va a... Me preocupa. Venga, hombre. Yo sí que voy a correr para arriba, pero como loco. Esa bala no sé dónde ha venido. Vale, abrimos el portón este. ¿Otra vez? ¿Seguro que no quiere dispararme? Venga. Voy a sacarnos de aquí. Este sitio se derrumbará en cualquier momento. No, no podemos irnos. Siguen viniendo enemigos y... No podemos ir deprisa con los heridos. Vayan saliendo. Yo los cubriré. Pero eso todavía hay viento. Haré como que estoy capturando el fuerte. Eso les distraerá. Cuando pasen las líneas ariadas, lancen una vengada. Así sabré que están bien. Entonces me retiraré. Mierda. ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga. Listo. Ya es un australiano en condiciones. También hay que parecerlo. Bueno. Adelante, muchachos. Vamos. Ya, están todos demacraos hechos polvo. A nosotros nos toca lo más difícil. Tío, es que parecen personas de verdad. Están tan bien hechos. Es que parece una película, tío. La cinemática está muy currada. Supongo. Vale. Vamos a ir poco a poco. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vale. Toma también fuera. Corre, 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 corre. Vale. Y el otro está allí. Va, pero nosotros tenemos que ir para adelante, tío. O sea que no hay. Vale. Eso se están ahí vigilando. Esto no nos da nada, ¿no? Imagino, ¿no? Hay muchos por ahí, eh. Vale, vale. Esto vamos a adaptarlo. Creo que me va a meter en todo el meollo. En medio, pero así. Vale. Tú no ves que mata a tu compañero. Este no se ha venido en la punta. Ese me ha pillado. Mierda, hemos llegado ya aquí. ¡Uf! Hostia, menos mal que justamente me he dado la vuelta. Vale, pues entonces es correr y disparar. Venga, capullo, ¿ahora qué? Exacto, al infierno. Toma por culo, hombre. ¡Eh, eh! Mierda, tío. Ahí va, valiente. Perfecto. Vale, 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 vale. Llegamos. ¡Va, y con la pala! Ahí. Capturar el patio. Tiro. Vale, tengo que ver dónde está ese que me está disparando. Vale, más un trofeo que no sé qué leñes, eh. Pero bueno. Se agradece. Mierda, mierda, mierda. ¡Oh! Listo, va esa por ahí. ¡No! ¡Vamos, tío! Me queda uno y nos escondemos. Vale, nos escondemos, como hemos dicho. Mira, cada vez nos quedan menos. Vamos, hombre. Pues listo. ¡Hombre! ¡Uh! ¡Coño! Vale, bien, pues, detrás. ¿O lateral? ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, momento, para ponerte a recargar, compañero! O a ver si va a entrar por detrás o por donde sea. Vale, vale. Hay una caja verde ahí, acabo de ver. Sí, señor. ¡Hay dos! ¿Y aquí qué tienes? ¡Granada, granada, granada, granada! ¡Granada, granada, granada! Vale, también fuera. Tienen que dar alguno por aquí, es con tío. ¡Upa, upa, upa, upa! Vale, ahí por el medio. ¡Apullo! Vale, yo puedo entender que llevas un blindaje y todo lo que tú quieras. Pero si te veo con un franco tiro en la cara, tío. Me cago en John. Ahí está. ¡Uy, no! Madre mía, me he caído para atrás. Eso son las ganas de matar. Vale, seguimos avanzando poquito a poco, otra vez. Ese escalero no hay a ningún lado. ¡Cucu! Ya estoy aquí de nuevo. Anda, mira. Al momento de mano. Granada, perfecto, porque no tengo. ¿Qué? Pringao. Vale, él era el último. Vamos a recoger munición. Investigar un poquito, que no nos dejemos nada. Vale. Que no hubiera por aquí, por caso, algún pódice de esos o algún manual. Vale, nada. No hay nada de nada. Vale, pues patio capturado. Vale. 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 ¡Arriba, coño! La bengala, tío Mira, aquí están a salvo, qué bonito Misión cumplida, Bisho Joder, me pone la música a la piel de gallina, macho Ahora nos toca volver con un par de huevos ¡No! Ya están bombardeando, tío ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! El salvaje lucha con yo durante nueve meses y a disfrutar la victoria acabaría siendo para los otomanos Conversaron con el hipólico Casi cien mil soldados otomanos perdieron la vida defendiendo a su patria del hipólico Dentro de su fila surgieron los avetados líderes que difundieron por la orilla de Turquía Bueno, hasta luego, combatieron bajos Pues lo siento mucho, pero no me ha gustado nada el final del capítulo Tío, después de salvar al chaval, no puede morir Tío Vale, pues después de este cambio que ha pegado el mapa Ahí el mapa al menú Ya hemos completado nuestro penúltimo capítulo Si no me equivoco La verdad que a mí por lo menos me ha gustado lo que... Joder, con lo de cuídese ¡Hostia, tío! No tenía que haber... Mi short no podía haber muerto Te tendrían que haber dejado por lo menos intentar escapar Aunque luego te cayeran las bombas Pero que no se hubiesen dejado escapar Y así que nada, chavales Se acaba el vídeo por aquí Agradezco todas las visitas y todo el apoyo que dais Como siempre, espero vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!